Conocida como Gozalandia, amiga de Hermel. ¿Está bien? Dice que nos iba a alcanzar. Miren la hermosura, que debe estar el agua fría. ¡Eso! Miren la hermosura. 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 ¿Estén eso? ¡Esto es Son Ich, guau! se están divirtiendo aquí está la nena hemos gozado un día super nice camino a la próxima catarata la situación de la catarata es sumamente peligroso ok llegamos a la segunda catarata muchas muertes accidentes tremendo la catarata es sumamente peligroso por encima